La misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, que observara elecciones municipales, se reunió con el PLC. Estuvieron presentes Wilfredo Penco, jefe de la delegación, y Alfredo Gutiérrez, candidato a alcalde de Managua por el PLC, así como Marta Macoy, jefa de campaña de dicho partido. Gutiérrez dijo que hablaron sobre muchos aspectos del actual proceso electoral y que daban un voto de confianza al trabajo que realizarán esta misión de la OEA en el actual proceso electoral. La incidencia y con mucha especialidad que mandó el secretario general Luis Almagro en cuanto a que sea un proceso de observación muy limpio, muy transparente, muy diáfano y que realmente se logre avanzar en el tema de restablecimiento de la institucional democrática y en lo que es la libertad electoral de Nicaragua. ¿No se expresó nada a él sobre algunos grupos porque lo han declarado malgrato? Nosotros hablamos en ese aspecto en cuanto a que no compartimos la opinión de rechazo a la persona del señor Penco, indistintamente del antecedente que el señor Penco tenga en otros procesos electorales de Nicaragua. Como dije hace un minuto, nosotros damos el beneficio de la duda al trabajo y la labor que va a desarrollar el jefe de misión, pero reiterar que el jefe de misión no es solo, que está acompañado de un equipo técnico, que es un equipo técnico masivo y quienes son expertos electorales de la OEA, que han hecho observación electoral de la OEA en otros países del continente americano y por consiguiente él está supeditado justamente a dar un informe de acuerdo a lo que su equipo técnico indique. Así que nosotros en ese aspecto damos el beneplácito al señor Penco. Nosotros también agradecemos que el secretario general Luis Almagro haya enviado a una persona de la calidad del señor Penco y pues esperemos que todo este proceso electoral transcurra como nosotros los nicaragüenses queremos que transcurra, que es con completa libertad donde los ciudadanos puedan ejercer su derecho el voto de manera libre y que la autoridad electoral de este país no vuelva a cometer un fraude electoral como lo ha hecho en las últimas tres o cuatro elecciones. De lo que nosotros planteamos que reconocemos la credibilidad de la OEA, reconocemos precisamente que la OEA es una instancia continental que tiene todo un manual de operación, todo un proceso establecido para observación de elecciones a nivel de todo el continente y que obviamente su jefatura de misión junto con su equipo técnico que valga la redundancia destacar es un equipo que son expertos en temas de observación electoral a nivel latinoamericano y que provienen de la Organización del Estado Americano y que justamente su posición hoy en Nicaragua ya no representa a una organización que está vinculada a un tema político sino que más bien a un organismo continental como es la OEA con un altísimo prestigio en el tema de observación electoral. Por lo cual nosotros consideramos que se va a hacer el trabajo correcto, adecuado y confiamos en que se va a... Para la trinchera de la noticia les informó Martín Paisano Sevilla.